Entra ya Miritas pa' este corazón partido Muriendo de frío Miritas pa' este corazón partido Este corazón Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Que se yo Entiende aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Y en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejaste de nuevo Si hoy me dejaste de nuevo el corazón partido Que llenara de primavera Que llenara de primavera Que llenara de primavera Y bajara la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Que me va a curar el corazón partido Oh, 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 oh Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada No era que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejaste de nuevo el corazón partió ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandoné? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandoné? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandoné? ¿Quién será si no eres tú la dueña de mis sueños? ¿Quién me va a pegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da mal esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡El mambo! ¡Entaya! ¡Para batalla! ¿Quién me va a pegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Ya lo sé, que corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que se lo pierde ¿Quién me va a pegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da mal esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Oh, no!